Otra pista desierta, por la costa dormida, el motor de mi mente funciona deprisa. Cigarrillo tras otro, y una radio que charla, mientras voy conduciendo camino de la lua. Sin ti, sin mi, la vida estorba, contempla el mundo, se descubre sola, esta desnuda. Sin ti, corriendo, tras de otra sombra. Vives dentro de mí, surpes tu la vida, y me dejas manchado de sal y de breta. Eres todo el misterio, toda la fantasía, y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por mí, el tiempo vuela, va sin embargo. Sigue la carretera, voy repitiendo, voy confesando, te quiero. Vives dentro de mí, surpes con la marea, y me dejas manchado de sal y de breta. Eres todo el misterio, toda la fantasía, y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por mí, el tiempo vuela, va sin embargo. Sigue la carretera, voy repitiendo, te quiero. Sigue la carretera, voy repitiendo, te quiero. Sigue la carretera, voy repitiendo, te quiero. Sigue la carretera, voy repitiendo, te quiero hacer un gran aplauso, un gran aplauso. ¡Gracias!